No solo se van a reactivar algunos sectores económicos como el de las lavanderías, el de las librerías o papelerías, sino también algunos municipios completos. ¿Por qué? Porque esos municipios no tienen ningún caso positivo de COVID-19. Vamos a poner la lupa sobre el departamento de Cundinamarca. Edwin Suá tiene como invitado al gobernador del departamento que nos cuenta cuántos de estos municipios del departamento están listos para abrir sus puertas y reabrir su economía. Edwin, adelante. Buenos días. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días para usted. Mire, como usted lo decía, tenemos de invitado al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y felicitar el comportamiento de los cundinamarqueses. Tan solo en más de un 90% mejor han cumplido con la norma y eso da los resultados de 94 municipios de los 116 que en este momento no tienen casos de COVID-19. Gobernador, muy buenos días. Con esa reactivación que se podría dar en tantos municipios que no cuentan con ningún caso positivo de la COVID-19, cómo reglamentar para que estas personas puedan reactivar su economía sin tener en cuenta que otras personas puedan ingresar a sus municipios y de pronto causar algún contagio. Buenos días, gobernador. Muy buenos días. Esta ha sido una tarea entre todos, con los alcaldes y principalmente con la comunidad que ha cumplido las medidas. Por eso, la reactivación municipio por municipio en los no COVID será con ellos, con los alcaldes. Al interior, la comunidad podrá iniciar cuando nos lo soliciten al interior, sin permitir que llegue gente de otros municipios, a menos que ellos mismos establezcan microrregiones, como es el caso de La Palma, de Jacopito, Paipí, el Peñón, que han solicitado que esos municipios se les permita tener actividad y es lo que está en evaluación hoy del Ministerio de Salud. Pero lo importante aquí es tener esa claridad. Los municipios inicialmente podrán ir abriendo al interior sus actividades, por supuesto, guardando todas las normas de salud, priorizando la salud de los cundinamarqueses. Hay un caso particular y tiene que ver con el municipio de Tabio, gobernador, en donde no se registra ningún caso de COVID-19, pero todos los municipios que lo limitan tienen diferentes casos. En esta oportunidad y para los habitantes de Tabio, ¿sería difícil la reactivación económica, teniendo en cuenta que todos sus vecinos, municipios vecinos, sí presentan contagios? Claro, es una situación particular, por eso la importancia de transmitir que será cada municipio evaluado de acuerdo no solo a la situación al interior de él, sino también a su entorno para saber qué actividades se pueden reiniciar. Pero también es importante que entendamos que la comunidad y la alcaldía principalmente podría determinar la repertura de algunas actividades, y es que de hecho la construcción y la manufactura fueron habilitadas en todo el territorio nacional, sin importar si hay presencia de COVID o no. Es decir, que en Tabio, si hay manufactura o si hay proyectos de construcción, pudieron haber reiniciado si cumplieron los protocolos. Por eso la importancia de reiterar que será el análisis de cada municipio el que nos va a permitir saber qué actividades pueden reiniciar. Finalmente, gobernador, usted me imagino tendrá preparado una reunión con todos los alcaldes de los diferentes municipios para evaluar esas posibilidades y para recibir la autorización, como usted muy bien le decía, por parte del gobierno nacional, exactamente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Ya hicimos la erradicación desde la semana pasada de Gutiérrez, que fue el primer municipio del país, hicimos solicitarlo, hicimos la microregión de los cuatro municipios que les comentaba hace un momento, y esperamos de hoy al viernes haber hecho reuniones con todas las provincias. Vamos a reunirnos con los alcaldes de las 15 provincias de manera virtual para escucharlo rápidamente a ellos y saber quién está dispuesto a reabrir, quién quiere hacerlo solo, quién quiere hacerlo como microregión, y de esa manera poderle facilitar el trámite tanto a los alcaldes como al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud, pidiéndoles una sola reunión para tratar todos los casos de Cundinamarca. Gobernador, muchas gracias por su atención y estaremos atentos a las conclusiones de esa reunión. A ustedes muchísimas gracias.